De los siete defectos de Vigo Mortensen, el más grave es el de ser un destroza hogares. Al menos, eso le achacan algunos, recordando que Vigo empezó a cortejar a su actual novia, Ariadna Gil, cuando ella todavía estaba casada. ¿Qué piensa? Que mejor dejo de aficionarme a las mujeres casadas. Ariadna Gil estaba casada con David Trueba y llevaban ya 13 años de matrimonio con dos hijos en común cuando Ariadna conoció a Vigo Mortensen en el plató de Alatriste. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué más te da? No, ¿qué hiciste? Lo que hizo Mortensen fue intentar seducir a la actriz desde el primer día y, entre otras galanterías, escribió un poema inspirado en ella. Un poema que después fue publicado en este libro de poesías de Vigo Mortensen y que habla, en uno de sus versos, del bellísimo labio superior de una mujer. Lo que muchos interpretan como una alusión directa a los carnosos labios de Ariadna Gil. Pero sepan que Ariadna no se dejó seducir fácilmente y pasaron casi tres años desde que conoció a Vigo Mortensen hasta que se fue con él, abandonando a su marido. Si se entera sabré quién no ha tenido la boca cerrada. Hay ciertas ocasiones en las que no quieres que tenga la boca cerrada. Los dos intérpretes volvieron a trabajar juntos en Apalusa y fue precisamente durante el rodaje de esta película cuando Vigo Mortensen sedujo, al fin, a Ariadna Gil. Desde entonces viven juntos en Madrid y llevan ya cinco años de relación, así que van muy en serio. Y eso que Vigo, durante años, fue bastante mujeriego. ¡Ay, Dios mío! ¡Es verdad! ¿En serio? Es verdad que ha tenido muchos ligues como la cantante Cristina Rosenbinge, además de Lola Snavel, hija del famoso pintor Julian Snavel, Josie Bisset, actriz de la teleserie Melrose Place, Donita Sparks, una rockera de culto en Estados Unidos, o Gwyneth Paltrow, con la que Vigo perpetró un crimen perfecto. ¡Qué buena estás! Pero la que de verdad marcó a Vigo Mortensen fue Exene Cervenka, actriz y cantante de música punk, a la que conoció en el rodaje de la comedia independiente Salvation. Estuvieron diez años casados y tienen un hijo al que podemos ver a la derecha en brazos de su padre. Pero ese bebé ya es un adulto y quizás se pregunten ustedes, ¿habrá salido tan guapo como su padre? No, no, no. Pues no, el chico se llama Henry Mortensen, tiene ya 26 años y el pobre no ha crecido con físico de galán de cine. Pero volvamos con su padre porque últimamente se dice que Vigo Mortensen es un desagradecido. No me digas. Lo ha dicho Peter Jackson, director de El Señor de los Anillos y de las recientes películas sobre El Hobbit. Y es que, hablando precisamente de El Hobbit, Vigo Mortensen ha confesado que estas nuevas películas le parecen simples orgías de efectos especiales sin alma ni corazón, añadiendo que las del Señor de los Anillos le parecen mucho mejores. Y en respuesta, Peter Jackson ha acusado a Vigo Mortensen de ser un desagradecido, ya que al fin y al cabo Mortensen alcanzó la fama gracias a Jackson y a la trilogía de Los Anillos. ¿Qué decís a eso? Pues que ciertamente Vigo Mortensen no era nadie en Hollywood hasta que le dieron el papel de Aragorn en El Señor de los Anillos. Y encima lo consiguió de rebote. ¿Qué decís? Decimos que el primer actor escogido para el papel no fue Vigo Mortensen, sino Stuart Townsend, que llegó incluso a rodar varias escenas como Aragorn luciendo este aspecto. Pero de la noche a la mañana el pobre Townsend fue despedido porque el director Peter Jackson pensó de repente que este chico era demasiado joven para el papel. Solo entonces contrataron como sustituto de Última Hora al más maduro Vigo Mortensen. ¿Qué decís? El propio Vigo dice que es un poco disperso porque siempre intenta hacer muchas cosas a la vez y no siempre las termina. Además de actor, ya hemos dicho antes que es poeta, pero también es fotógrafo, músico y pintor. Bastante bueno además, porque ha celebrado ya cinco exposiciones y ha sido así de polifacético desde niño. ¿No vamos a hablarlo? Hablemos pues. Vigo Peter Mortensen Jr. nació en Nueva York hace 56 años, pero cuando solo tenía dos añitos, su familia se mudó a Buenos Aires. Allí creció el pequeño Vigo, al que vemos en esta foto presumiendo de pesca con ocho años de edad. A su lado está su padre que montó una granja de pollos en Argentina y se hizo rico. Así pudo mandar a su hijo Vigo a los mejores colegios del país. Y en ellos estudió el chaval durante nueve años hasta que sus padres se divorciaron y el joven Vigo regresó con su madre a Nueva York. Voy a echar un vistazo. En Estados Unidos se graduó en el instituto y ya en la universidad estudió literatura española. Y entre una cosa y otra, para entonces Vigo hablaba ya seis idiomas que son castellano, inglés, francés, danés, noruego y sueco, que se parece mucho al danés. Y precisamente por saber sueco, trabajó como traductor del equipo de hockey de Suecia durante las Olimpiadas de invierno del año 1980 celebradas en Lake Placid, en el estado de Nueva York. Nos tomas el pelo. No. En aquella época el joven Vigo también fue camionero, descargador en los muelles, vendedor de flores y camarero. Vamos a cerrar, señores. Pero al fin dejó de ser tan disperso y se concentró en su carrera de actor, debutando en el cine con 27 años en Único Testigo y compartiendo pantalla con Harrison Ford. Desde entonces Vigo no paró de actuar, ganándose una merecida fama de imprudente. Y es que este actor siempre intenta rodar en persona sus escenas de riesgo. No temo a la muerte. Lo malo es que, a base de arriesgarse, ha sufrido ya unos cuantos accidentes, como cuando se rompió un diente, quedándose con esta sonrisa, al rodar una pelea con excesivo entusiasmo en la saga de El Señor de los Anillos. Pero más que las heridas, lo que de verdad le dolió es que algunos le llamaran mal actor por no disimular lo suficiente su acento argentino en Alatriste. Ser pobre en España siempre ha salido y saldrá muy caro. Como bien el conde Duque o María Santísima. Al menos el chico pudo resarcirse de las duras críticas de Alatriste cuando fue nominado al Oscar de Mejor Actor Principal por Promesas del Este, lo que demuestra que no es mal actor. Y los defectos anteriores tal vez los hayamos exagerado un poco, seguramente por envidia. Pero en cambio, el séptimo defecto es una verdad como un templo. ¿Sí? Vigo Mortensen es un auténtico hooligan. Un verdadero forofo del fútbol capaz de ponerse a veces un poco violento. Es hincha del San Lorenzo de Almagro, un equipo histórico de Buenos Aires de camiseta azul y roja. Los mismos colores que el Barça. Y precisamente por eso, Vigo tuvo un enfrentamiento en la madrileña Puerta del Sol con un grupo de Ultras del Madrid. Escuchen. Y los de Madrid ven los colores esos, los Ultras del Gran Madrid. Yo creo que es el Barcelona. Sí, claro, creo que es el Barcelona. Entonces yo vengo así, todo azulgrana, y me dicen unas cosas muy feas en la calle, unos pelados, y vienen y me empiezan a pegar. ¿En serio? Estoy buscando un taxi, cualquier cosa. ¿En serio? Y sí, tengo una bolsa con dos botellas de vino y finalmente le rompo una en la cabeza a uno y me voy corriendo.